Cómics, manga, anime, videojuegos Desde Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina, Sudamérica, planeta Tierra y para toda la galaxia Aquí comienza un nuevo episodio de Milenio Oscuro Comics Podcast Conseguí un juego que me ha tenido bastante entretenido en los últimos días, que se llama Fury Unleashed Que originalmente este juego salió en el 2017 con Early Access, sigue siendo Early Access Está por Steam, va a salir en Nintendo Switch, va a salir en Playstation 4 y va a salir en Xbox, por ahora no Pero originalmente se llamaba Badass Hero La verdad la pasaron a Fury Unleashed Es de una empresa, yo siempre traigo esas empresas raras, se llama Awesome Game Studios, que es de Cracovia Cracovia Son 3 Ese si queda de 3 A ver, me imagino en Cracovia escuchando, esa no es nuestra música Whatever Claro, tipo, es de Argentina You don't know me Bueno Son 3 personas nada más Y es un juego que salió en el 2017 Están todo el tiempo haciéndole update, en este momento está a 180 pesos con descuento Bueno, la verdad que está muy bueno El juego es como si vos mezclaras el juego Comic Zone con el que hoy hablábamos Metal Slug A su vez, es Robelike O sea que cada vez que jugás, se genera de forma aleatoria todos los niveles Se genera muy bien, yo la verdad que jugué un montón de partidas porque la como todo el tiempo Malísimo estoy jugando esos juegos Y nunca los niveles son como decís Esto está aleatorio, está mal, no tiene salida o algo Se genera muy bien La idea es que vos sos un personaje, un héroe de un cómic Hay 3 cómics, que son los 3, digamos, niveles del juego Uno es tipo en una selva, tipo la Amazonia Otro es contra nazis, por supuesto Obviamente Y el tercero es contra aliens Iba a decir, vos sabés que iba a decir extraterrestres, es obvio La pegaba Es un juego de plataformas Y tenés una sola vida, como todo Robelike Cuando morís, ya está Pero que pasa, vos, como es un cómic Vos vas juntando tinta Esa tinta es la experiencia que después Cuando morís, la usás para mejorar Tenés 3 árboles de habilidades Para mejorar los combos, para mejorar la vida Para mejorar los escudos Habilidades de todo tipo Para que la tinta se te acerque más rápido a vos Que se quede más tiempo Bueno Los niveles, está bueno porque además se generan por ahí Tipo, llegás a un lugar Matás todos los bichos Y hay un tipo que te da como un quest ahí nomás Que se yo Agarrar 10 cosas rápidamente Lo podés hacer mil veces, no pasa nada Cuando llegás, te da tipo 500 de tinta Entonces más experiencia Cada tanto largan oro Con eso tenés cada tanto gente que te vende cosas Siempre estás gradeando las armas Eh? Wanna buy Wanna buy Sí Y... Y tenés jefes, subjefes cada tanto Y jefes finales Hasta que no derrotes Con jefes finales Sí, increíble A mí Obviamente Hoy A vos A él Es de anti jefe Sí, porque me pones muy nervioso Te hemos estado un podcast hablando del nervio del jefe final Otra vez Obviamente golpeé la mesa Golpeé todo Porque me pongo como loco Donde De paso acá te dice Ja, se te viene un jefe Nooo Ansiedad Over 9000 Fue así Perdió y dijo Vas a comer salchichas Donotto Si me estás escuchando Donotto y quiere auspiciar el punto de mi Bienvenido sea Amamos su producto Es horrible eh Este... La salchicha más fresca del país De su mesa De Ohio De Ohio He hecho que 100% con productos naturales Son jodidos Bueno Como les decía Con esa tinta después mejoras niveles Y lo que está buenísimo Les decía Los jefes No son muy difíciles de matar También yo estoy jugando en fácil Ja, 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 ja Ja, 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 ja. No maté ningún jefe maté su jefe al miércoles como va reacomodando la información para decir que no hice una mierda todavía pero sería el kill stage boss pero quiero aclarar una cosa cuando arrancaste el tutorial todavía la versión beta bueno era un video de youtube quiero aclarar cuando arranca el juego te dice tenes un modo que si vos estás streameando eso los personajes son como con menos vida y entonces dice si vos estás hablando mientras grabas y jugas no te matan o si no tenes un modo normal vamos a hacer tipo el de streame bueno pero que pasa no tenes como es lo que ganas en steam cromos no tenes cromos después lo juego en modo normal para hacer un montón de niveles no es tan difícil y tampoco tenes cromos no pero ahí si no no logros no cromos yo me pasa que yo me enfrento a un jefe y me agarra como una taradez que empieza matando no elaboro estrategia pero bueno con este juego que por eso llegué tarde de hecho porque estaba jugando a esto no es tan difícil tenes tipo la típica que apretas un botón y vas como más rápido te deslizas bueno el sistema de manejo es con WSD y con el mouse giras para todos lados para disparar le das la dirección es el mejor sistema y después bueno mucho más que eso se puede jugar COOP que nosotros queríamos jugarlo con pantalla dividida pero con pantalla en el MAPC la verdad que me gustó un montón así que bueno yo realmente lo recomiendo Ricardo Sacal lo recomiendo Fury Unleashed X Badass Hero y los gráficos están buenos si los mejoraron ahora y están todos yo decía esto es del 2017 bueno la última utilización había sido hace un mes o sea los creadores están todo el tiempo mejorándolo así que eso está está peor chau chau